Como tierra y semilla Como bolsa y dinero, como el huevo y la sal Como perro y cartero, somos tal para cual Como el mar al marinero, somos tal para cual Como cabeza y sombrero, somos tal para cual Como el agua para el paso, somos tal para cual Como bacalao y moña, somos tal para cual Como toro al torero, como suma y total Como noche y lucero, somos tal para cual Como bola y raqueta, como el bien para el mal Como verso y poeta, somos tal para cual Como Eva para Dan, somos tal para cual Como Luisa y Superman, somos tal para cual Como barco para el muelle, somos tal para cual Como oliva con popeye, somos tal para cual Como santo y capilla, como abeja y panal Como ropa y bolilla, somos tal para cual Como huella y carreta, como tito y timbal Como juego y ruleta, somos tal para cual Como arena pa'l desierto, somos tal para cual Como parche para un tuerzo, somos tal para cual Como letra y melodía, somos tal para cual Como rima y poesía, somos tal para cual Como churro y chocolate, somos tal para cual Guacamole y aguacate, somos tal para cual Como el gordo y la gordura, somos tal para cual Como viejo y dentadura, chica, somos tal para cual Como viejo y dentadura, chica, somos tal para cual Ay, ay, que complemento Tú, yo, con un mismo sentimiento Como el lienzo y la pintura, como el loco y la locura Somos harina de un mismo costal, como playa y litoral Ya tuve Ay, ay, que complemento Tú, yo, con un mismo sentimiento Como el cine y el actor, como el brillo y el fulgor Somos dos voces de un mismo perdón, como muro y malecón Ay, ay, que complemento Tú, yo, con un mismo sentimiento Música Gracias por ver el video